En Hernandarias, cumplimentando la fecha de la Copa de la Liga de Paraná Campaña, Zona Norte B, se enfrentaba en un local atlético de Hernandarias que recibía a Unión Agraria de Cerrito con un marco de público interesante por parte del visitante como así también del local pese a esta tarde calurosa que se presentaba en Paraná Campaña. En el Día de la Madre, estos eran los 11 jugadores de agrarios que ingresarían a la cancha. En este caso, Martínez, Cattelani, Jonathan Ferreira, Benítez, Villagra, Castellanos, Ferreira, Aguilar, Miguel Ferreira y Castiglioni, los 11 entonces del verde que ingresaron a la cancha en el Día de la Madre en esta jornada calurosa de domingo. Por el local lo hacían Núñez, Blanco Godoy, Arredondo, Simón, La Llana, Islas, Verdún, Faez, Cornejo y Arevalo. El saludo de los jugadores de agrarios para las madres allí presentes, tanto del local como del visitante, con este cartel que van a mostrar ahora en instantes nada más. Ahí lo vemos, el saludo para todas las madres allí presentes. El inicio del partido saliendo desde el medio, la pelota se va al lateral. Se vienen las primeras incidencias, está para Unión Agrario de Cerrito, como observamos allí. Castellanos, Aguilar, Castellanos, el centro y la pelota que se va a ir por sobre, el travesaño, el que intentaba era Castiglioni. Infracción entiende el árbitro y tempranito nomás comienzan las amarillas, la primera del partido en esta jugada. Seguían las incidencias más importantes y en esta una jugada que le va a costar irse de la cancha de Miguel Ferreira porque cae sobre él el jugador de Atlético Hernandarias y lo lesiona en el tobillo, justamente el jugador de agrarios que va a ser asistido allí en esa jugada. Reiteró, cae el jugador de Atlético sobre el tobillo de Miguel Ferreira generándole una lesión. Viene este tiro libre sobre el área de agrarios para el elenco local, para Atlético de Hernandarias y pasa frente al arco. Ferreira que no puede seguir, se va a venir el cambio pedido justamente por el propio jugador porque no daban las condiciones físicas para poder seguir y el que iba a ingresar era Mateo Borghelo en reemplazo de Ferreira con algunos cambios también tácticos dentro del campo de juego entre los once de Unión Agrarias. A hidratar se pide el árbitro Artazo, así lo hacen los jugadores de ambos equipos. Tarde calurosa, con poco fútbol, con muchas jugadas pero poco fútbol en este encuentro. Jonathan Ferreira, el pelotazo, el que busca el control es Iván Aguilar, la mete hacia el medio y quien la tira por sobre el travesaño es Mateo Borghelo. La vemos nuevamente. Aguilar, el control, hacia el medio, Borghelo, la toca por sobre el travesaño y se va afuera. Tiro desde la esquina para Unión Agrarias de Cerrito, así seguían transcurriendo las jugadas. Tiro abierto, viene hacia este sector donde estábamos nosotros, Ferreira que la para, la controla, toca y va a venir este centro, pasado, un cabezazo, tampoco puede conectar Mateo Borghelo. Nuevamente vemos la jugada, el centro, el tiro de esquina, Jonathan Ferreira que viene a buscarla a este sector donde estábamos nosotros, controla el balón, juega, toca y aquí viene el centro, pasa frente al arco, un cabezazo y Borghelo que no puede conectar, siguen las cosas cero a cero. Esta es para el elenco local, un pelotazo, un intento, no eran jugadas muy claras, no había fútbol claro en este partido, por el contrario, todas jugadas muy confusas como esta que vemos aquí, que termina con la pelota en las manos del arquero Ezequiel Martínez. Salida del fondo para el elenco de Atlético Orlandaria con este disparo del arquero que se va sobre el área de Agrarios y se va al fondo, sale afuera la pelota. Lateral para Atlético Orlandaria que intentaba algo más por esta altura del partido, este pelotazo, el árbitro entiende que hay mano del 8 Ferreira, Ferreira está enojado, dice que no, ya vamos a ver nuevamente el lateral, aquí el pelotazo, Ferreira que la para con el torso, el árbitro entiende que es mano, al menos eso es lo que cobra justamente el tiro libre para el elenco local. La vemos por última vez, esta es la jugada derecha, Ferreira que intenta pararla o la para mejor dicho y el árbitro entiende que es mano, infracción, tiro libre para el elenco local de Atlético de Hernandarias. Siguen las incidencias por el sector derecho para Agrarios, Castiglioni mete en profundidad, el que intenta es Jonathan Ferreira y el que gana es el arquero, Castiglioni recibe nuevamente, que intenta meter otro centro pero es neutralizado por la defensa de Atlético, que buscaba también tener sus oportunidades, sus alternativas en este partido para desnivelar el marcador con esta jugada, ahí la vemos, desborde, el pelotazo, excelente tapada, excelente tapada del arquero de Unión Agraria nuevamente, Ezequiel Martínez, la vemos allí, cómo va a caer la pelota sobre la derecha ante la falla del defensor, el desborde, el disparo, tras el centro, atrás y Martínez que responde muy pero muy bien. Siguen las jugadas en el encuentro, siguen las alternativas, cabezazo de Lucas que ahí falla como vemos recién, en la misma jugada que estamos reiterando, el toque hacia atrás, el ingreso del hombre Atlético y excelente, excelente, la tapada de Martínez en esta parte del partido, en este primer tiempo casi sobre el final, la habilitación nuevamente y la tapada del arquero en esta jugada. Otra más neutralizada por Martínez, aquí, el disparo, la derecha y con el brazo derecho logra neutralizar. El tiro libre, pasa por frente al arco, nadie que conecte, la vemos nuevamente, varios que ingresan pero nadie logra conectar, la pelota se va por el fondo. Borguelo, centro y el arquero que sale con el pie, varias, sacó así el arquero de Atlético de Londres en esta tarde. Y al final de los primeros 45 minutos, 0 a 0 en un partido no muy vistoso, con pocas jugadas, con pocas alternativas. Arrancamos el segundo tiempo, el disparo va a ser de Castiglioni, pierna izquierda hacia el arco, sin problemas detiene Núñez. Otro pelotazo, el ingreso de un hombre de Agrarios que busca controlar. La pelota se va a ir por el fondo, pero el árbitro cobra posición fuera de juego. Cambios en Agrarios, Castellano sale, Romero entra, ahí vemos el cambio. Tiro libre para Atlético de Londarias en el área, excelente Martínez nuevamente, anticipando y quedándose con el balón. La salida desde el fondo, otro pelotazo. Y el árbitro entiende que Aguilar está menos ahí, Braca dice que no, se agarra la cabeza. Reclamos del público también en esta jugada, siguen las incidencias. Otro pelotazo hacia la izquierda, perdón. El que acá se iba era Dalmazo, nuevamente la bandera levantada, posición fuera de juego. Cambios en el local para refrescar en una calurosa tarde de verano, de primavera mejor dicho, pero sin goles hasta el momento en esta cancha de Atlético. El toquecito hacia el jugador Aguilar, perdón, Castiglioni que mete este centro, pasa frente al arco, el pelotazo y la pelota se va por sobre el travesaño. Más cambios en Atlético Orlandarias, buscando refrescar, buscando piernas más frescas en este partido para desnivelar. La vemos esta, es Lescano, Santiago, toca hacia el medio, Edgardo Benítez y el arquero que se queda con el balón. Seguimos observando, Santiago Lescano, toque, Benítez y el arquero Núñez con la pelota sin inconvenientes. Siguen las incidencias, las jugadas. Hacia la derecha, el pelotazo y el arquero que se queda, o le envía el córner mejor dicho a la pelota. Era linda, era interesante esta jugada para agrarios. La observamos nuevamente, la apertura, ahí, el toque, el que la pide es Romero, el que le pega es Romero, el arquero le envía al tiro de esquina. Seguimos con las últimas instancias y así se terminaba. Cero a cero, agrarios en la visita a Atlético Orlandarias.